Ahí mi gente, tenía un balijú, balijú por atrás y salieron dos barras mandadas. ¡Qué locura! Hola a todas mi gente, yo soy Duby y estoy en el mejor lugar de Estados Unidos donde se puede pescar. En los callos Florida, precisamente aquí en Las Moradas. Hoy tenemos un día súper interesante porque vamos a ir a trollear y hacer jigging en una zona que le llaman el Hump y eso es una zona donde viene desde 700 pies hasta 300 pies, eso tiene muchísimos peces y vamos a estar trolleando, vamos a estar haciendo jigging en busca de Blackfin Tuna, en busca de los Bonitas y los Wahoos y pues Magi que hay ahora, esta es la temporada de Magi y quiero presentarles también unas pistas súper súper lindas que podemos cantar con el drone de acá arriba y espero que lo disfruten y nada, espero que te guste este video. Bueno mi gente, vamos a empezar a trollear ya. Ya estamos a 500 pies de profundidad y vamos a tirar la mejor cantidad de barras posible, voy a hacer todo lo que estoy tirando y la coordenada donde estoy pescando, las voy a poner en las descripciones y esto se llama el Isla Morada Hunt, H-O-M-P, ahí es donde vamos a estar trolleando y después vamos a tirar a fondo con algunos jigging en la noche. Vamos a empezar a tirar, voy a tirar un balijú que viene arriba con esta faldita como la llaman, va a venir bien bien atrás, vamos a tirarlo bien bien atrás, como unas 200 yards, esto se va bien bien atrás, después voy a tirar un planeador, yo en Tampa uso bastante los Rapala pero aquí como hay bastante profundidad, voy a tratar de usar otras cosas y nada más, vamos. Vamos a tirar el planeador, bueno ahí está el planeador, voy a tirar varias cosas más, ahora mi gente, ahora vamos a tirar un verdecito que tanto me gusta, también Tampa funciona muchísimo así, es una pala, vamos a ver que tanto nos funciona acá. Hay mi gente, hay un balijú, hay un balijú por atrás, no para allá, pasa por ahí, pasa por ahí, pasa por ahí, que locura mi gente, hay un palo. Miren nos vamos a tirar un poco más. Ahí está mi gente, vamos a tirar un balijú. Ahí está mi gente, dale, dale. No lo aflojes ni la flor ni la flor ni la delvin. El Biri tiene uno? Sí. Aquí está mi gente. Delvin ponte para acá! No te preocupes. Dale que está bajo el bote. camina para adelante camina para adelante ahí está ahí viene el otro dale cómelo dale saltando y todo dale papi enganchalo dale y ahí está mi gente yo lo cogí trolleando ahí con balijugas afuera y él lo cogió tirándole qué ricura mi gente ahí está ahí está y este es el otro cogí uno primer mágico en tu vida primero cogí uno ya no vinimos a los calles en vano no 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 deja que sale yo lo voy a enganchar cuando ya estés enganchado tranquilo ven para acá esos jalan buenos como hay magia aquí papá esto está acá abajo mira los allá abajo mira los allá abajo delvin tira justamente para abajo firma 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 mira que es tuve aquí no tiene problema no tiene manera tiene hierbe y eso por ahí viene el mágico no 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 dale ahí está tercer magia tercer magia y mi gente y aquí estamos en los callos voy a grabar las coordenadas para que ustedes ven acá también a pescarlo y se la voy a poner en la descripción si no me ven pescando tanto es porque estoy filmando así que alguien tiene que firmar dale estamos midiéndolo 23 23 pulgadas y el peso cuánto peso 3.78 3 libras punto 7 dale da bueno papi alguien con el pinche dale dale wow dale está bueno 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 enseñarle papi bueno mi gente ahí nos vamos con una mancha más y le tiramos uno pero no tenemos mucha mucha carnazo vamos a volver a tirar ahí tíraselo bueno a ver a ver a ver a ver dame una idea lo venia trolleando no le da tanta fuerza, creo que he cogido hierba deja que corra papi, ahí tu tienes nylon suficiente el nylon tiene un enredo ahí adelante que se va a partir vamos a darle un poco para atrás para que no pierdas presión dale tranquilo, yo no lo voy a poner ahí esta mas grande por abajo no es darle golpes, es engancharlo dale subelo para el bote dale dale enséñalo ahí super bueno ahí están picando los mages super rico voy a tirar ahora están pasando justamente por acá a ver casi aguanta aguantala como te enseñe ah no, no es un magiman no importa como sube subelo para arriba a ver pero mi gente no estoy seguro muy bien que es eso realmente aquí no pescado mucho tiene una raya por la si por la cara bueno en los comentarios bueno mi gente estuvimos cogiendo aquí bastante este mágico vinieron una pila de botas al momento y desarmaron toda la hilera que había bien formada de hierba voy a volar el drone voy a buscar otra hilera de hierba y vamos a ver como nos va en la próxima hilera de hierba esperemos coger varios más y más o algo diferente después voy a entrar adentro y voy a pescar los arrecifes un rato caballero esta neverita yo la compré y voy a poner las descripciones porque en mi carro no cabe la nevera grande como todos saben yo tengo un carro bien chiquito y esta nevera la puedes doblar y es bien estrecha y caben peces super grandes hasta de 50 pulgadas y con un poquito de hielo la llenas completa solamente estuvimos aquí trolleando, dejamos fondo, no cogimos mucho tampoco, voy a tirarme con ya tenemos unos 5 magis, con esos magis vamos a hacer una fritanga esta noche bueno mi gente aquí estamos ya en la casa, vamos a preparar, nos quedamos con dos de ellos, vamos a sacarle los filetes, estaban bastante grandecitos o deben quedar buenos filetes, bueno mi gente ahí van quedando ya, ya sacamos los filetes mire que bueno están los filetes eso ahí y vamos a meterlo al horno, vamos a dobarlo primero, bueno mi gente ahí ya van quedando ya, realmente no tenemos mucha experiencia con los magis, nosotros pescamos mucho los kingfish, las sierras y son mucho más fáciles porque le hace ruedita, no le sacamos los filetes pero estos magis magis lo queremos en el horno y queremos sacar los filetes porque son bien finitos y queremos hacerlo en el horno, vamos a ver cómo nos queda, vamos a estar adobándolo, eso que le estás echando aquí papi, sazón goya, eso es achote, eso es para color, vamos a echarle ahora sal de ajo agua de pimienta, hay que echarle un poquito de limón pero mi gente y ahí lo pusimos al horno, le vamos a dar 12 minutos a 350 grados, vamos a ver cómo queda y ahí viene quedando, eso ahí ya va quedando, quedó bien suavecito, mire cómo se desbarata nada más levantarlo y nada más le dimos qué tiempo papi le dimos, como 15 minutos, tenemos 15 minutos, es una carne bien bien delicada, bueno mi gente lo acabamos de sacar del horno, está bien calentico, vamos a ver a qué sabe cómo quedó el magi magi, el primero que he pescado en toda mi vida y tuve que ir hasta los cagos Florida, vamos a ver cómo está eso está tan suavecito, no le dimos nada más como 15 minutos y esa carne se ha hecho tan, se ha cocinado tan rico y tan suavecito bueno mi gente ese ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado realmente, eso fue un viaje bastante largo, manejamos como 8 horas para allá y 8 horas de regreso, estuvimos pescando casi el día entero y espero que te haya gustado este vídeo en el camino hacia allá, pasé por la casa de Ricardo, él tiene un canal que se llama técnica de pesca y más y él sabe, sabe muchísimo de pesca y recogí unos jigis realmente, aunque no lo usé mucho, realmente no supe, no tenía la barra correcta tengo que ir por la casa de él de nuevo, tengo que recoger unas barras que son para jigging y que él me explica un poquito mejor y después de regreso para atrás, pasamos por un parque público y entonces pasamos el 4 de julio ahí espero que también chequees ese vídeo cuando lo ponga, está muy muy lindo y si te gustó este vídeo dale like, déjanos tu comentario de que te gustó o no te gustó, que podemos hacer mejor realmente cada like, cada comentario nos ayuda muchísimo, por cada uno de esos le presenta mi vídeo como a mínimo 100 o 200 personas más, voy a seguir pescando, voy a seguir pescando en el mar diferentes lugares, voy a poner las descripciones donde estoy siempre para que ustedes puedan ir y disfrutar de esos lugares también ya que son públicos y ya en unos meses comienza la temporada de casa, así que suscríbete para que no te pierdas ninguna de estas próximas aventuras y nos vemos la próxima aventura